Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el spider culé Bueno, se acaba de despedir Luis Suárez del FC Barcelona, el tercer mejor de la entero A ver si puedo hablar, que tengo la boca completamente descojonada hoy Me acabo de tomar una fanta, mirad, me acabo de tomar esta fantita No es que estoy haciendo publicidad, pero es que me la acabo de tomar y estaba helada y tengo la boca como medio dormida La estoy calentando, chicos, no es que haya nadie aquí debajo haciendo cosas, no es que esté Mary Jane por aquí hurgando Bueno, se acaba de despedir, no vamos a hacer este vídeo así, que se acaba de despedir Luis Suárez En una de las despedidas más emotivas que recordamos del Barça de los últimos tiempos Qué diferencia con las despedidas de otros jugadores que se piran rápido, hacen un comentario en Instagram y chao Es verdad que no todos tienen la misma importancia para el club Luis Suárez llevaba seis temporadas, tercer mejor artillero del FC Barcelona de la historia Números acojonantes, un jugadorazo, efectivamente Además, para todos aquellos que penséis que Suárez es un queda bien y dice que es del Barça de toda la vida Hay vídeos suyos de adolescente donde se le entrevista y ya dice Uy, perdón, la Fanta Que quiere ser jugador del Barça, que es el sueño jugar en el Barça Antes incluso de irse al Ajax O sea, que imaginaros si Suárez tenía ganas de ser jugador de este club Que le parecía el mejor club del mundo y siempre quiso jugar así Y cumplir ese sueño, venir al Barça y jugar seis temporadas Hostia, es bastante fuerte si lo pensáis O sea, imagínate que tú de niño vas diciendo Desde Uruguay Porque una cosa es que lo diga un niño canterano de aquí, catalán Que está en la masía de niño Pero estando en Uruguay y ya decir Yo quiero jugar en ese equipo de que está en ese sitio El quinto coño y tal y cual Y pum, eres mayor y acabas ahí Y encima te conviertes en el tercer máximo artillero Ganas una Champions, varias ligas, Copas del Rey Bueno, de todo Un triplete O sea, que al final un palmarés Construyes un palmarés Pasas a ser uno de los jugadores más importantes de la historia En cuanto a títulos del club Porque recordar que este club En los últimos 15 años se ha hinchado a ganar títulos Pero antes La cosa venía con cuentagotas Que esto siempre lo tengo que recordar Para todos aquellos que tienen un nivel de exigencia Con el Barça De que hay que ganar el triplete cada año No, el triplete cada año no hay que ganarlo Si haces dobletes O haces una liga o tal Pensar que durante muchos años no ganábamos nada Año tras año, tras año, tras año O sea, que lo de los últimos años ha sido Un auténtico festival Un orgasmo constante De títulos todo el tiempo Es verdad Que sumado con decepciones Pero también os recuerdo Que es que el Barça antes no ganaba nada Y también nos llevábamos unos palos de la hostia O sea, que no penséis que Que no, que no ganábamos nada Pero siempre dábamos la cara Que no, que no Que el Barça también se llevaba unos Unos hostiacos La diferencia era que el palmarés estaba vacío Ahora la diferencia es Que duele más Porque viendo el palmarés que tienes Y el potencial que tienes Estas hostias como que son un poco más inexplicables En aquella época eran inexplicables Dentro de un club Que no ganaba Que estaba ahí Que estaba siempre Ay, que ganaba Pero no ganábamos Y entonces te pegabas la hostia Y decías, claro, normal Es que no somos tan buenos Ahora, claro Sabiendo que tienes al mejor del mundo Que tienes a los mejores Pegarte las hostias de Roma Liverpool Y sobre todo la de La de Múnich La de Lisboa Contra el Bayern de Múnich Estas son inesperadas Pero bueno, volviendo a la despedida De Luis Suárez Pues nada Ha sido muy emotiva Sobre todo al principio Es de esta sensación Que te queda De un jugador Sentido del Barça Realmente un culé De toda la vida Alguien que por lo que sea Pues se enamoró de este club Porque lo debió ver por la tele Le gustaron los colores Vete tú a saber por qué Y cumplió un sueño Y se nota Porque además han recordado Que en la presentación De Luis Suárez del Barça Ya lloró Y se ha ido llorando O sea, vino llorando Y se fue llorando Y por en medio Pues ha hecho de todo Porque ha ganado Un montón de títulos O sea, que ha reído mucho Entre medio Creo que él se ha ganado Y el Barça le ha dado Muchas alegrías Que han justificado bien El lloro inicial Y el lloro de despedida En la rueda del prensa Ha tirado un par de despedidas Un par de cosillas Hacia Bartomeu Que lo tenía al lado En una de las respuestas Ha dicho Si había algo Que le han preguntado Si se tenía algo Que reprochar Y dice ¿A mí o a alguien? Y ha hecho así Con la cabeza Como para el lado De Bartomeu Como diciendo A este chalado Que tengo aquí al lado Y luego le han vuelto A repreguntar ¿A qué te referías Con eso de reprocharle A que está ahí En el lado? Y ha dicho No, no No le voy a dar Las ganas a nadie Es mi despedida Y no voy a entrar En tema Como diciendo No voy ahora A liarla aquí Ni le ha dicho Dar las ganas O sea, como que Evidentemente Tiene una espina clavada Que ya saldrá a la luz No os preocupéis Que en el futuro Cuando se retire O cuando sea seguro Que en algún momento Aparece la historia real De lo que pasó En el club En esta época tan turbulenta En estos momentos finales Tan turbulentos Donde la pelea Entre la directiva Y el vestuario Ha sido bastante constante No de ahora Por el 8-2 De hecho El último año Ya ha habido muchas cosas Lo del Barça-Gay Las declaraciones de Abidal De que algunos jugadores No trabajan Que no sé Y que Messi salió Diciendo Que diga quién Que diga quién Luego Messi Diciendo que esta es una directiva O un presidente Que no tiene palabra Luego ahora Luis Suárez Que también ha dejado de deslizar Que no le voy a dar las ganas También ha sido muy correcto En el fondo Ha sido un caballero En la despedida Podía haber rajado mucho más De hecho Yo tenía un poco de miedo En la rueda de prensa esta Porque Aquel anuncio Que había En los medios de comunicación De que Luis Suárez Podía hacer una rueda de prensa Para el tema Del Atlético de Madrid Que el Barça No le dejaba ir Que decían Que iba a enseñar unos e-mails Y no sé qué Bueno Menos mal que esto no se produjo Y menos mal que ahora En la charla esta Le han asesorado Que sea Un caballero Y que no entre En una guerra mediática Ahora que se va Que no es necesario Y me parece que Ha hecho bien En ser muy Muy suave En todas sus declaraciones Y muy polite ¿No? Y también Es verdad que como aficionado Hay que distinguir dos cosas Una es El agradecimiento Que le tenemos a Luis Suárez A pesar de que a veces Le hemos criticado No a veces Bastantes veces Sobre todo en la última época Con la operación de rodilla Que no metiera goles En Champions Fuera de casa Que también No es que fuese un problema Solo de Luis Suárez Era un problema de equipo Pero bueno Que se refleja mucho En el jugador Delantero Que para que tiene Cuando tenía una o dos Las fallaba Y es verdad que el Barça No puede depender De tener una o dos ocasiones El Barça El Barça El Barça tiene que generar 20 ocasiones por partido Porque es así Porque es lo que queremos Es el cruicismo Entonces Bueno Se le ha criticado mucho Los números que tiene Están ahí Los títulos están ahí Es evidente que Visto en perspectiva Y hacia atrás Te das cuenta Del gran fichaje Que fue por 80 millones Que en algún momento Se cuestionó Que 80 millones de euros Era muchísimo En aquella época Uy El Barça Se ha vuelto loco Y tal Pero este sí que es un jugador Que valió los 80 millones Es decir Que el rendimiento De títulos que hemos tenido Le han dado la razón A aquel que apostó Por pagar 80 kilos Por este jugador Porque hemos visto Que ha sido De los mejores delanteros Del mundo O sea que buena inversión En este caso Si Coutinho y Griezmann Dieran el rendimiento O Dembélé El mismo rendimiento Que ha dado Luis Suárez Evidentemente Estaríamos hablando De un Barça imparable En estos momentos todavía Con estos tres fichajes Más Messi Más Luis Suárez Porque han coincidido Pero No han dado el rendimiento O sea que al final Visto en perspectiva Luis Suárez Ha sido un jugador fundamental Y muy interesante Para el Barça Un muy buen fichaje Evidentemente Como digo Es el tercer artillero De la historia Ya solo con eso Queda bastante dicho Y tener en cuenta Que el primero es Messi Con lo cual Con quien compite Ha quedado tercero Teniendo a uno Que nadie puede competir Con este uno Que es León el Messi Por lo tanto La parte emotiva Es esta dualidad Por un lado Le criticábamos Ahora que se va Somos capaces De ver la película Completa de lo que ha hecho Y no centrarnos Solo en el cabreo De un partido O de una temporada O de una decisión concreta Sino que ahora que podemos Analizar el global Nuestra percepción De Luis Suárez Vuelve a cambiar Ahora vuelve a ser Muy positiva Hasta de Hasta de Un punto de nostalgia Decir No pero por qué Le dejamos ir Si todavía tiene Un par de años Este hombre O por lo menos uno Que se quede Como que Seguramente a muchos El cuerpo Nos ha pedido Pero por qué Se va Por qué No se queda Un año más Pero también Si te pones También frío Y lo miras En perspectiva Hay una edad El Barça Tiene que rejuvenecerse Le va a pasar A todo el mundo Y quizá La única excepción La puedes hacer Con Messi Que lo puedes aguantar Más tiempo Porque Messi Es de otra galaxia Y entonces Un jugador De otra galaxia Es distinto Suárez Es un gran jugador Pero no deja De estar en esta galaxia Y está llegando A un punto Y a una edad Donde el Barça Tiene que regenerarse El Barça Tiene que pensar En el futuro Y entonces Desde lo humano Desde la nostalgia Desde el sentimiento Te encantaría Que se quedara Y nunca envejeciera Desde el punto De vista estratégico Del Barça Pues en algún punto Sabes que estos jugadores De algún modo Se tienen que ir Y cuando se van Produce tristeza Sobre todo Cuando llevan tanto tiempo Y han rendido Tan bien Porque si empezamos A analizar Delanteros Que hemos querido Muchísimo en el pasado No tienen ni la mitad De goles Ni tienen la mitad De títulos Que ha hecho Luis Suárez Más allá Como digo De que a Luis Suárez Y a este equipo La exigencia Ha estado a un nivel Muy superior A nivel histórico De lo que era la exigencia En tiempos pasados Porque el Barça Venía de tripletes De sextetes Y entonces La exigencia En los últimos años Ha sido bastante infernal En cuanto a los títulos A pesar de haberlos ganado Porque repito Con Valverde un doblete Luego una liga Con Luis Enrique un triplete Liga O sea Ha habido Ha habido situaciones Donde el Barcelona El nivel de exigencia Era que había que hacer Triplete año tras año Entonces Un poco Suárez Messi Y todos los jugadores Han sido víctimas De una subida De exigencia Considerable En el Barça En los últimos 15 años Los aficionados Del Barça Del 2003 O 2004 Nunca hubiesen podido Soñar En conseguir los éxitos Que se han conseguido Desde el 2005 Hasta ahora Y claro Esta continuada Crecimiento En títulos Y en expectativa Pues ha hecho Que ahora la exigencia Sea La presión Sea bastante alta Si lo pensamos A Luis Suárez Claro En la Atlético de Madrid Están flipando Con que les llegue A Luis Suárez gratis O sea Tienen que estar Flipando en colores En cambio aquí Bueno pues aquí Es lo que digo Ya pensamos En que hay que Regenerar En que es ley de vida Ya es más viejo Y tal y cual Y bueno Y los vicios Y no sé qué Del vestuario Así que bueno Por un lado Pues tristeza Me ha dado mucha tristeza Verle triste Porque le veo Ese corazón barcelonista Y ese amor A los colores Por otro lado En la parte fría Dices se tiene que ir Y luego cuando ves El agregado De su etapa En el Barça Solo puedes decir Que ha sido De 9,9 Porque la de 10 Será la de Messi Así que Luisito Muchísimas gracias Por estos 6 años Eres el pistolero Del Barça Eso está clarísimo Y aquí te querremos siempre Eres un ícono De este club Eres un delantero Increíble Y además Has demostrado Tener barcelonismo Por todos lados Con lo cual Muchas felicidades Por esta carrera Mucha suerte En el Atlético de Madrid Excepto cuando te enfrentes Al Barça Que espero que te salga El día El peor partido de tu vida En todos los partidos Que hagas contra el Barça Fuera de ahí Espero que te vaya muy bien Cuando juegas con el Real Madrid Espero que seas súper lativo En los partidos Con el eterno rival Y sabrás siempre Que aquí tendrás una casa Evidentemente Y en la casa del Spider-Culé Si algún día quieres Que te entreviste yo Pues oye Solo tienes que llamarme Luisito O sea No hay más Coges el teléfono Me buscas en la guía Telefónica Spider-Culé Estoy en Cataluña Así que simplemente Spider-Culé Cataluña Y me llamas Hola Spider Hacemos una charla Cuando quieres Mañana Uy no Mañana no puedo Quizá otro día Bueno ya me entendéis Bueno chavalotes Si habéis llegado hasta aquí Porque no quiero ser muy pesado Con el tema del podcast He decidido que lo voy a empezar A promocionar al final Así los que llegáis Al final del vídeo Supongo que sois Los más fieles al canal Y los más fieles al canal No os molestará tanto Que haga la pequeña Promoción De mi podcast Peter Parkin Hoy os debo un podcast Hoy tendría que publicar Porque publico El objetivo es publicar Martes y jueves Pero hoy lo tengo re jodido Así que igual Tengo que publicar mañana Ya veré si me da tiempo El día es largo todavía Pero con esta despedida De Luis Suárez He preferido hacer Este vídeo para el canal De Spider-Culé Que un podcast Para Peter Parkin Por la importancia De la despedida Del pistolero Uruguayo Bueno señoritos Nos vamos El podcast Los links están abajo La foto es esta La foto del Peter Parkin Aparca tus ideas Y nos vemos en el próximo vídeo Dejar vuestros comentarios Darle like Darle a la campanita Y sobre todo Sobre todo Compartir mis vídeos En redes sociales Así más gente Vendrá al canal El algoritmo de YouTube Se volverá loco Más gente se suscribe Más loco se vuelve el algoritmo Y yo recibo la placa De los 100.000 En algún momento Antes de morir Hola chavalote Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo fuerte Para todos No, así no te vayas Un abrazo fuerte para todos Hola chavalote Hasta luego Suscríbete Suscríbete Yo soy de Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy culé